Este es un juego que solo hay que jugar Te puede ir bien, te puede ir mal Lo más grande que te podés llevar es la amistad Algunas cosas se me salieron al revés Y nadie me pudo ayudar Y me boxeo con la vida otra vez Que ya me trata de noquear De nada sirve que vos te rebentes, no sé Cuando algo no te salga bien Tómate un tiempo y pensá con claridad Porque la solución en vos está Este es un juego que solo hay que jugar Te puede ir bien, te puede ir mal Lo más grande que te podés llevar es la amistad ¡Gracias! 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 Gracias.